Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes Ya que ustedes hacen posible que este programa se siga transmitiendo de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Una hora de programa señores, vamos a dar lectura a los mensajes que hemos recibido hoy, 1332 mensajes Gracias a ustedes que hacen posible que este programa CreaciónTV.icono siga transmitiendo todos los días Dice así Dice Maestro Severino, enhorabuena, seguimos tu programa todos los días Permíteme preguntarle si tienen punto para dolor en la región epigástrica Ya que un familiar de mi esposa está sufriendo de dolor en la región epigástrica Claro que sí que tenemos puntos para esa patología Otro mensaje de su padre está sufriendo de estreñimiento y quiere saber los puntos que nosotros le recomendamos En breve le vamos a decir cuáles son los puntos que nosotros le vamos a recomendar Otro dice que tiene un hijo de 16 años que todo lo que come lo vomita Vaya por Dios Está sufriendo de vómitos y quiere saber los puntos que nosotros le recomendamos Otro está sufriendo de distensión abdominal Y quiere saber los puntos que nosotros le podemos recomendar Nosotros le vamos a recomendar el punto 50 de vejiga 50 de vejiga Mírenlo aquí Casi en la altura de los codos En la espalda ¿Ves? Este es el codo, ¿no? ¿Sí o no? Sí ¿Ves? Aquí Mírenlo ahí Este es el punto 50 Pero el punto 50 está en ambos lados ¿Por qué? Porque es un meridiano pare Hacer un meridiano pare Es importante colocar la aguja en los dos lugares En la derecha y en la izquierda Y si el meridiano es impare Tenemos que buscar puntos colaboradores Hemos dicho Hemos dicho en más de 2.000 programas Que toda la patología Se debe colocar el punto 36 de tómago Para tonificar al ki global ¿Vale? Vale Las personas que Si usted tiene algún familiar Algún amigo Algún vecino Que está enfermo Por favor De darle nuestro Nuestro correo electrónico Para que esa persona se ponga en contacto con nosotros Y nosotros de una forma gratuita Le vamos a informar Cuáles son los puntos Que debe tratar su patología Cuáles son los alimentos Cuáles son las plantas medicinales Etcétera, etcétera Así que Nuestro correo electrónico Acupuntura.cebe Arroba gmail.com Nuestro sky Mylove.cebe Otro sky Creación.tv.icono Nuestro canal en youtube Acupuntura.ceberino Nuestro canal Local de Madrid Creación.tv.icono Nuestro Whatsapp 34 609 17 35 49 Señores Si usted está interesado En que nosotros Realicemos Seminarios A través de este medio Por favor Póngase en contacto Con nosotros Nosotros a través de este medio Podemos dar seminario Si usted viajar A Madrid España Solo tiene que ponerse En contacto con nosotros Y nosotros Le explicamos Cuáles son nuestras condiciones Para llevar a cabo O desarrollar En el país donde usted vive Seminarios Los cursos Las inscripciones para el curso De acupuntura Ya las inscripciones Ya están abiertas La duración del curso Son 5 años Si usted quiere saber El precio Del curso de acupuntura Póngase en contacto Con nosotros A través de nuestro Sky A través de nuestro Facebook A través de nuestro Correo electrónico Señores Gracias Gracias por estar ahí Nos veremos En el próximo programa Que viene No se lo pierdan Y que tengan Un día feliz Hasta luego Chao Que no se le olviden Que de 6 a 7 El programa De lunes a viernes Hasta luego